Muy buenas noches a todos, nueve en punto, comenzamos nuestro seminario. El día de hoy les voy a enseñar cuánto es lo que afecta el incremento en los intereses en la cuota mensual. Así que, sin más demora, vamos a comenzar. Los que nos están siguiendo por Instagram, si pueden conseguir un papel y un lápiz para tomar nota, porque van a haber números y la exactitud es importante. O sea, no es lo mismo decir, es como 300 dólares. No, vas a tener exacto, con centavos, cuánto es lo que sube tu cuota mensual en 300 mil dólares, en 400 mil. Y es más, yo te voy a enseñar para que tú lo puedas hacer, ya sea como comprador de casa, que muchos de ustedes son seguidores de nuestra cuenta Mi Hipoteca y son personas que quieren comprar su casa en los próximos meses y también nos siguen muchos agentes de bienes raíces. Entonces, para todos esta información es importante. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar con lo siguiente. Yo creo que aquí está todo bien. Vamos a dejar esa... No, esa pantalla estaba bien. Deja la pantalla. La pantalla que estaba ustedes, me gusta esa. Esa está bien. Esa está bien, por el momento. Ok, entonces. Voy a hacer un ejercicio. Voy a hacer mi teléfono. Y luego les voy a enseñar cómo se hace en la computadora. Porque en nuestra página web hay una calculadora de mortgage. Pero no es cualquier calculadora. Es una calculadora que es sumamente sencilla de usar. No es como otras que se ven por ahí que son un poco más complejas. Esta es muy sencilla de usar. El website es www.mihipoteca.org Mihipoteca.org Ok, entonces. Primer ejercicio. ¿Cuánto es un monto de préstamo actual? A ver, quiero que me digan en los comentarios cuánto es el precio, cuánto es lo que se financia. Vamos a empezar así. ¿Cuánto es el precio promedio de una casa en el mercado donde ustedes se encuentran? Escríbanmelo en los comentarios. Y también me dicen dónde es. O sea, me dicen 400 mil en Tampa. 600 mil en Kendall, por decirte, ¿no? Me van a escribir así. ¿Cuánto es el precio promedio de una casa? Y la ciudad. No se olviden de la ciudad. Porque ahí veo que me ponen 350 mil. Pero si no me ponen la ciudad, nos estamos quedando un poco cortos. Por ejemplo, acá ya veo uno que nos dice Juliet. 410 mil en Davenport. 500 mil en Boca Ratón. Entre 400 y 600 en El Doral. 350 mil en Cape Coral. 400 mil en Georgia. 390 mil en Orlando. 380 mil en Jailia. 400 mil en Orlando. 450 mil en Kendall. Esos son los precios promedio. No son ni las... No son las más caras. 450 mil en Clermont. Entonces... Podríamos decir... A ver qué opinan. Que 400 mil es un precio promedio. Que 400 mil es un precio promedio. Porque he visto 350, 450, 400. Podríamos decir que 400 mil. Vamos a hacer los ejercicios hoy con 400 mil. Ya sabes que si es más de 400 mil, pues la diferencia va a ser mayor. O sea, que vamos a hacer el ejercicio con un valor de 400 mil. 400 mil está bien. Sí. Muy bien. Ahora voy a compartir mi pantalla. Y voy a compartir el website. Nuestro website. Nuestro website. Aquí sí, los que están desde la computadora siguiéndonos por el Zoom. Tienen la ventaja. Nuestro website es www.mihipoteca.org En ese website, ustedes van a poder conseguir un montón de herramientas. Ahora, la herramienta interesante aquí, la que queremos explorar el día de hoy, es el Payment Calculator. Entonces, miren, ahí está la página de inicio. Y luego vamos a ir a Homeowner Resources. Homeowner Resources. Y aquí en Homeowner Resources, como pueden ver, Mortgage Calculator. Vamos a darle ahí a Mortgage Calculator. Y vamos a usar, como hemos quedado en consenso, hemos quedado en consenso, 400 mil. Es más, vamos a poner, no de precio, de long amount, de préstamo, 400 mil de préstamo promedio. Bien. Entonces, voy a Mortgage Calculator. Y en Mortgage Calculator, y este live va a quedar grabado en la cuenta de Instagram, y luego también va a pasar a mi canal de YouTube, que los invito a que se suscriban. Bueno, el canal de YouTube, José Antonio Velázquez. La primera es con S, la última con Z. José Antonio Velázquez. Ahí ponemos información valiosa. Casi a diario, podría decir yo. A veces es a diario, pero vamos a ser más conservadores. Casi a diario. Así que, estamos entonces en, para los que están siguiéndonos desde la computadora, en, vía Zoom, cuando, cuando quieran registrarse, si quieren pasarse de Instagram a la computadora, o, o desde el teléfono, pero ya no viéndolo desde Instagram, sino viéndolo desde Zoom, pueden ir a mi biografía. Ahí, en la, en mi cuenta, en mi perfil, en la biografía, van a encontrar el enlace, para pasar a Zoom, si gustan. Si no, con un papel, y un lápiz, ustedes saben que yo voy siempre, despacio, y repito, repito varias veces, para que se quede, eh, bien claro, el concepto. Entonces, Mortgage Calculator, Payment Amortization Calculator. Payment Amortization Calculator. Ahí lo tienen. Súper simple. Vamos a poner entonces, The Long Amount, The Long Amount, 400 mil. Ahora, vamos a pensar, un año atrás, en esta época, marzo, finales de marzo, un año atrás, ¿cuánto estaban los intereses, en promedio? Hace un año. Tiempo de participar de ustedes. Escríbanme ahí, hace un año, los que están en el negocio, ¿cuánto estaban los intereses, en promedio? Sí, el año pasado, ¿cuánto estaban? 3% nos dicen, por ahí. 2.5 no, 2.5 no estaban. 2.5 estaban, en el 2020, octubre, septiembre, por ahí, septiembre, octubre. yo me acuerdo, yo me acuerdo, haber hecho, varios, varios préstamos, al 2.5. Pero, el año pasado, ya, para esta fecha, ya uno veía, un 3%, ya uno veía, un 3% en promedio. Claro, había gente que tenía, que tenía súper buen crédito, y lo sacaba al 2.75. Pero, igual, no vamos a ponernos en el que tiene el crédito en 800. 3%, hace un año, el interés estaba en 3%, entonces, vamos a sacar, una primera cuenta, con 3%. ¿Cuánto me queda, el pago de la hipoteca, al 3%, en una tasa fija, a 30 años? Calculamos. Muy bien, aquí lo tienen, 1.686.42. Vamos a anotar ese número. Voy a anotar ese número. 400.000, al 3%, nos queda, 1.686.42. Esa es la cantidad, que incluye, ¿qué? Los, los leo en los comentarios, ¿qué incluye esa cantidad, de monthly payment? Eso solo incluye, capital, e interés. Capital e interés. Olvídense del seguro, olvídense del, de los impuestos, porque no nos van a servir de nada, para, el propósito, del día de hoy. El propósito, el propósito, del día de hoy, es, averiguar, exactamente, cuánto hace de diferencia, un punto, en la tasa de interés, o dos puntos. Ok. Hace un año, tú podías conseguir una hipoteca, si tenías un crédito decente, nada espectacular, pero un crédito decente, un tres por ciento. Hoy, ¿a cómo están los intereses? Hoy, o sea, ahora, marzo del 2022. Espero sus comentarios. Vamos a ver. Marzo del 2022, los que están ahí, casi los 100, que están en Instagram. Por aquí dicen, 4.75, 4.5. Ajá, muy bien, gracias Cristina. 5, también veo por acá, el 5, el 4.75, 6 por ciento, alrededor de un 4.5. Miren, lo mejor, es, prometer menos, y dar más. Entonces, si ustedes ven las noticias, la tasa promedio, que siempre es bajita, o sea, que es como que la más baja, el día de ayer decía que, estaba al 4.72 por ciento. O sea, esta semana, entre lunes y martes, los intereses han subido más del medio por ciento. Más. Entonces, ustedes saben, qué tasa de interés, hoy le deberías prometer, no, no prometer, no prometer, sino, qué número debería salir de nuestra, de nuestra conversación. 5 por ciento. Ese es el número que, que es el más realista. Porque si tú le dices a alguien, no, es 4.5, ya le estás, ya lo estás dañando con las expectativas. Ya le estás dañando. O sea, y ustedes mismos, los, los agentes de bienes raíces, contribuyen, a esas falsas expectativas. Lean noticias. es mejor pasarte, y decirle, mire, más o menos es el 5 por ciento, y después le toca el 4.75. Nunca se van a molestar contigo. Tú les dijiste, mira, está por los 5, por, es más, yo veo más de 5 también, para algunas personas con, con crédito bajito. Pero 5, 5 es algo, que es, o sea, que te puede tocar. Ahora, si le toca 4.75, mejor pues, pero tú no le digas menos, y después le das más, y después le pones más. No tengan, eso, a veces ustedes quizás, por, por la poca experiencia, o, o qué sé yo, le quieren decir al cliente, sí, te ayudan para la inicial, sí, la tasa de interés está baja. ¿Para qué? Eso es pan para hoy, hambre para mañana. No, señores, la tasa de interés han subido, sí han subido, pero tú sabes que también han subido, han subido las rentas, y cuidado que las rentas han subido más, que lo que vamos a ver que subió acá la tasa. Así que vamos a sacar ahora el cálculo, esto va a ser un golpe fuerte, con 5%, lo único que le he hecho, a los números que tenemos en la calculadora, lo único que le, lo único que he hecho, es cambiar del 3% al 5%. Alguien se anima a tirar un número, de cuánto quedaría la cuota al 5%, porque al 3% nos quedó 1686,42, y al 5% nos va quedando 2,147,29. Vamos a ver la diferencia, cuánto es lo que hace, dos puntos, no uno, dos puntos, tenemos que hablar ahora de dos puntos, la diferencia en 400,000 dólares, es, no más o menos, exactamente para eso resto, 2,147,29, que es lo que sale la nueva cuota, los mismos 400,000, pero ahora al 5%, y lo resto de 1,686,42. Pues mira, 460 dólares con 87 centavos, 460 dólares, ¿sí? Eso es lo que impacta en tu cuota, por 400,000 dólares, ¿sí? Ahora, ¿qué renta no ha subido 500 dólares entre un año y otro? Yo veo y escucho en los complejos de apartamentos, de dos dormitorios, de 1,700 o de 1,800 a 2,400 están renovando ahora, 600 dólares de incremento, y eso es un apartamento, entonces, si lo ven bien, proporcionalmente, más ha subido el alquiler, o sea, más es lo que, más cientos de dólares estás incrementando el alquiler que el mortgage. ¿Qué quiero decir con esto? Que sigue siendo más barato comprar que alquilar. Ahí dicen, sí, señor, 500 dólares de un solo golpe me ha subido. Ahora, no nos equivoquemos, todo ha subido, todo ha subido, y la vivienda no se ha escapado a esa realidad. Entonces, vivir es más caro, así de fácil, vivir es más caro. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Yo te voy a dar el secreto. Presta la atención porque este secreto te va a cambiar la vida. ¿Qué tienes que hacer ahora que las cosas han subido? Ganar más. ¿Pero cómo hago? Bueno, incrementa tus habilidades. Haz algo que sea más valioso para el mercado. Así que, la realidad es la realidad. La realidad es que las cosas han subido. y adivina qué. Te tengo peores noticias. Van a seguir subiendo. Así que mejor, si estás pensando cómprate tu casa y que los intereses que han subido, pero igualito te está subiendo la renta. Aquí, en $400,000 por dos puntos de interés del 3 al 5 nos hemos tirado para arriba. Exactamente son $460 mensuales. ¿Cuánto es eso? Al día. Vamos a suponer que yo, bueno, no voy a ganar más, no no voy a pedir aumento, no, no, no. A ver. Bueno, tengo que buscarme $15 con $30 diarios. $15 con $30 diarios. Para poder cubrir esa diferencia. O sea, todos los días me tengo que ahorrar si estaba gastando algo en $15 dólares. me lo tengo que ahorrar. En vez de comprar el almuerzo. Estoy diciendo ideas, ¿no? La mejor idea siempre, siempre la mejor idea no es gastar menos. Es ganar más. ¿Ok? La idea, lo mejor no es pensar cómo gasto menos. Mejor usa tus habilidades en pensar cómo gano más. Siempre te va a ir mejor. El mismo esfuerzo que tengo que usar para ver cómo ahorro, cómo quito, cómo me evito un gasto, es el mismo esfuerzo que tengo que usar para pensar en cómo ganar más. Ahora, miren muchachos, yo la semana pasada estuve en California y pasaba caminando por la calle y vi el real estate ahí, unos avisos de unos listings. oye, una casita de dos habitaciones con dos baños, un millón ochocientos mil dólares, y no en la playa, ¿qué? Una casa así como las de Kendall, vieja, tres millones doscientos en San Diego. Una casa de las que acá podrán costar ahora, oye, como caro, caro, ochocientos mil dólares. Como caro, una casa de ochocientos mil dólares en Kendall, por decirte. Allá también, en un vecindario normal, nada espectacular, casa vieja, tres millones doscientos mil. California, San Diego, el día de hoy. Y para allá vamos, para allá vamos. ¿Cuál es el problema, si lo quieres llamar problema? El problema es que Florida se puso de moda, y ahora no solamente tenemos los extranjeros, que todos rusos, chinos, indios, latinoamericanos, europeos, todo el mundo quiere tener una propiedad en Florida, en Orlando, en Tampa, en Naples, en Miami, en Fort Lauderdale, en West Palm Beach. ¿Qué te puedo decir? Entonces, es una cuestión de oferta y demanda. Si hay más demanda, el precio sube. Entonces, a esa demanda de los extranjeros, ahora se suma más presión todavía sobre el inventario, se suma que la gente de acá mismo quiere vivir en Florida. Entonces, cuando tú a una persona que va a pagar 3 millones 200 mil dólares por una casa ahí en California, le dices que esa misma casa acá cuesta 800 mil dólares, ¿sabes qué dice? yo pongo 900 mil dólares. Entonces, para los que me siguen, yo siempre les hago esta pregunta. ¿Cuál es el mejor momento para comprar la casa para vivir? ¿Cuál es el mejor momento para comprar la casa para uno, para su familia? Cuando uno no tiene casa, está alquilando. ¿Cuál es el mejor momento para comprar la casa? Espero sus comentarios. El mejor momento para comprar la casa. El mejor momento para comprar una casa. A ver, Cristina, ¿qué nos dicen por allá en el chat del Zoom? ¿Qué nos dicen por ahí? ¿Cuál es el por aquí nos dicen cuando tenga para el down payment, tenga un buen puntaje de crédito y los gastos de cierre? Ok. Otros dicen ahora mismo, ahora mismo, cuando estás preparado, cuando listo. gracias, 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 Cristina, todos lo han dicho a su manera, es cuando te la puedas comprar, ¿cuándo es el mejor momento para comprar tu casa para ti, para tu familia? Cuando te la puedas comprar, cuando tú califiques, cuando tengas ingreso que califique, puntaje de crédito que califique, dinero para los gastos de cierre y el down payment. mira que yo no he dicho cuando los intereses estén bajos, mira que yo no he dicho cuando las casas bajen de precio, yo no he dicho ni que cuando bajen de precio, ni que cuando bajen los intereses, yo he dicho que el mejor momento para comprarte tu casa es cuando te la puedas comprar, ¿sí? Ahora, hace seis años, cuando compré una casa, me dieron el 4.5%, y nadie se espantaba, y ese era un tremendo interés, un tremendo interés rey, porque en esa época había 5.5% y 6% también, entonces, esos mismos préstamos de esa época, cinco años, seis años atrás, se han refinanciado en el 2020 al 2.5%, ¿qué quiero decirte con esto? que últimamente ese 5%, o qué 5.5% que te toque, de repente dura unos años nada más, de repente viene una recesión y en las recesiones siempre bajan los intereses, los intereses bajan cuando la economía está mal, ahora, ¿por qué ha habido inflación? uno es lo que te dicen y otro es la realidad, la realidad por la que ha habido inflación es por la cantidad de dinero que se ha tirado a la calle en la pandemia, trillones de dólares a la calle, le han regalado dinero a todo el mundo, esa cantidad de dinero, esa masa monetaria que entra a la economía cuando la producción no sube pero ahora más gente tiene dinero para comprar esos productos que no han subido o sea que no han incrementado si antes habían 10 carros ahora también hay 10 carros solamente que ahora antes se podían comprar 8 podían comprar los carros ahora 20 pueden comprar esos 10 carros entonces empieza la subasta esa es la realidad pero nadie habla de eso pero es lo normal nunca te dicen la verdad en las noticias que si la guerra que si que que decían unas cosas que no tienen nada que ver el origen de todo que los camioneros no 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 el origen de todo es la cantidad de dinero que se ha tirado a la calle en la pandemia en la pandemia ahora ese interés es fijo pero tú puedes refinanciar en el futuro ok hoy tienes una tasa del 5 está bien quien dice yo no sé pero en un futuro así como han estado las tasas hace año y medio han estado en el 2.6 en el 2.5 en el 2.7 quizás pueda volver pero así no vuelva ya ustedes están viendo que las rentas también han subido las rentas han subido y mucho entonces conclusión por lo que yo vi acá sigue siendo mejor negocio pagar tu hipoteca al 5 sigue siendo mejor negocio porque las rentas te han subido ¿qué te parece? un exceso de liquidez muy bien Carlina ese es realmente el origen de la inflación claro porque eso no es automático eso no se ve en el corto plazo eso toma su tiempo en manifestarse en la economía yo recuerdo el año pasado en las reuniones de la FED sí hay inflación pero es transitoria mentira no era transitoria ¿cómo va a ser transitoria? no y ahora lo quieren hacer todo de golpe el año pasado no las tocaban cuando han podido hacerlo de poquito en poquito no ahora quieren hacerlo todo de golpe eso no es casualidad nada es casualidad dice mira y los carros también es una locura ¿no? dice ay perdón hoy recibí un texto de mi concesionario Toyota comprándome el Cambry por el valor del precio y 5 mil dólares encima o sea te están pagando más de lo que los carros usados han subido antes los carros bajaban ahora han subido y aquí estamos para un poquito largo o sea que muchachos cuando yo no puedo hacer nada con una situación yo no me debo ni molestarme ni poner triste cuando yo no controlo la situación no me tengo que poner ni triste ni contento normal no depende de mí si dependiera de mí por decirte ah si te pones triste los intereses bajan ok ponte triste pero no va a pasar a eso simplemente aprende a vivir con ello aprende a vivir con que ahora nos toca una etapa donde las cosas han subido de precio y donde vamos a necesitar ganar más dinero y para ganar más dinero ya te di la respuesta tienes que hacer algo que contribuya más en la sociedad algo incrementa tus habilidades aprende cosas nuevas o haz otro negocio yo antes de la pandemia solo tenía la escuela yo antes de la pandemia solo tenía la escuela cuando vino la pandemia dije uy y ahora que pasaría si cierran las escuelas y no vamos a poder dictar las clases como siempre que hice me quedé esperando no que más hago que más hago como tres semanas pensando que más hago que más hago y como bajaron las tasas de interés aproveché y refinancié dos propiedades y en el camino de experimentar como como consumidor el servicio dije aquí hay como que mucho mucho por mejorar vi que que en el negocio del mortgage había mucha muy poco profesionalismo muy poco profesionalismo entonces dije esto es lo que voy a hacer y me hice mi curso y saqué mi licencia de lender de mortgage loan originator y fue duro fue duro meses que yo llegaba a las 10 de la noche a mi casa porque tenía que aprender y todavía no tenía equipo entonces le sumé otra fuente de ingresos a mi economía mi equipo sabe que yo antes solamente hacía las clases le sumé los préstamos diversificando un poco ahora si los intereses de este tipo están así los de los préstamos alternativos están peor porque todo va para arriba no tengo la menor idea de cómo están las tasas ahora de préstamos alternativos de hecho Cristina toma nota que ese es un buen tema para un próximo seminario analizando las tasas de interés de los préstamos foreign national de los préstamos de bank statement de los préstamos para inversionistas vamos a hacer un seminario de un comparado de antes y después y cómo están cómo estaban antes y cómo están ahora las tasas de interés de los préstamos alternativos entonces bueno en estas circunstancias nos toca nos toca ver qué más hacemos no nos podemos quedar donde estamos a esperar a ver que las cosas cambien a ver que bajen las casas no 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 me gusta a mí a mí me gusta que mis resultados dependan de mí no que mis resultados dependan que si la economía mejora no pienso que no que mejor que mejor ni pienso que va a empeorar o sea que así me pongo más la responsabilidad de hacer algo por mí y cuando tú empiezas a a darte cuenta de estas cosas te vas a dar cuenta de algo también que tú no estás preparado todavía para ganar más quizás que tus habilidades no han llegado a un punto donde puedas cobrar más por lo que haces o hacer otra cosa entonces ¿qué te toca? estudiar ser autodidacta capacitarte y tú sabes que eso significa dejar de ver Netflix dejar de estar haciendo cosas que son divertidas y necesarias pero hay momentos en que uno se tiene que sacrificar para dar un salto hay momentos en que uno tiene que dejar las reuniones sociales la serie la novela lo que sea y dedicarse a perfeccionar sus habilidades porque al principio cuando uno empieza un negocio todo es más difícil todo es más difícil entonces son épocas de reinventarnos muchachos son épocas de ver qué más podemos hacer porque definitivamente les digo si ustedes quieren ganar más lo van a poder hacer pero quizás le va a tocar desarrollar habilidades que todavía no tienen de repente sacar una licencia de repente aprender de ventas ok ahí se los dejo muy bien entonces repasando el año pasado por un préstamo de 400 mil dólares tu cuota era mil vamos a ponerlo aquí a los que están siguiéndonos en el año pasado vamos a ponerlo así esto es 2021 marzo del 2021 por un préstamo de 400 mil al 3% tú pagabas de capital e interés tú pagabas mil seiscientos ochenta y seis con cuarenta y dos hoy marzo del 2022 por los mismos cuatrocientos mil pero ahora a una tasa del cinco por ciento vas a pagar vas a pagar dos mil ciento cuarenta y siete punto veintinueve una diferencia de cuatrocientos sesenta punto ochenta y siete por mes un poco menos de quinientos dólares te va a costar comprarte tu casa de un valor ni un valor de un préstamo de cuatrocientos mil dólares pero las rentas te han subido más ¿qué renta no le ha subido quinientos dólares? bueno las de una habitación quizá las de una habitación quizá no hayan subido quinientos dólares pero tú sabes que con cuatrocientos mil tú te compras algo de tres habitaciones aquí todavía y en Orlando y en Tampa también pero esa misma renta de tres habitaciones segurísimo que te ha subido quinientos dólares ¿qué vas a decir? ah no voy a rentar ya no voy a comprar porque ya subieron los intereses ya no voy a comprar no es una buena forma de de proceder no, 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 no ya voy a esperar a que bajen las casas voy a esperar a que bajen pues hay gente que está esperando que bajen ¿sabes desde qué año? 2015 yo creo que eso no es una buena forma de de proceder porque no depende de ti que bajen las casas pero sabes sí que depende de ti ganar más y comprándote tu casa y ya ahí asegura porque oye las casas van a seguir subiendo les estaba hablando de los precios en California ridículos tres millones doscientos mil dólares por una casa que aquí como muy caro la encontrarías en ochocientos mil pero como muy cara allá tres millones doscientos mil no pues increíble y para allá vamos para allá vamos ok muchachos entonces eso sería todo por hoy hemos hecho un buen ejemplo podríamos decir también miren les voy a regalar algo al final por cada cien mil dólares mira que bonito por cada cien mil dólares cuánto incrementa la tasa perdón cuánto incrementa la cuota vamos a hacer te voy a sacar un número que te va a servir como de multiplicador o sí mira por cada cien mil dólares la cuota aumenta en dividan cuatrocientos sesenta entre cuatro y te va a salir ciento quince ciento quince ciento quince dólares por cada cien mil dólares con dos por ciento en ciento quince dólares al mes por un incremento del tres al cinco por ciento dos por ciento de incremento por cada cien mil dólares te sube la cuota ciento quince dólares entonces si vas a hacer un préstamo de seiscientos mil ah pues entonces multiplica ciento quince por seis por seis y si vas a hacer un préstamo de doscientos mil cuánto te va a incrementar tu cuota mensual ciento quince por dos doscientos treinta dólares al mes y si vas a hacer un préstamo de trescientos mil cuánto te va a incrementar la cuota si hubieras comprado el año pasado iba a ser al tres por ciento pero ya ahora es al cinco o sea dos por ciento más cuánto va a incrementar mi cuota ciento quince por cada cien ciento quince dólares por cada cien mil dólares de préstamo entonces ciento quince por tres trescientos cuarenta y cinco dólares diez dólares diarios muy bien eh Cristina por allá algún comentario alguna pregunta antes de despedirnos muy bien eso significa que no hay nada o que Cristina está en mute y no se ha dado cuenta cualquiera de las dos muy bien muchachos José hola te estaba hablando no había quitado el mute que enoje muchas gracias por tus cosas no hay preguntas hasta el momento excelente sí es que este ha sido más un seminario de de ver números entonces preguntas como tal no no hay bien gracias Cristina gracias Nuria y felicitaciones a todos los que se tomaron este tiempo para entender bien cuál es el verdadero impacto de un incremento del 2% en 100 mil 200 mil 300 mil y así sucesivamente hasta la próxima